Emprendedoras de diferentes municipios llegaron hasta la sede de Ciudad Mujer para ofertar sus productos. Ellas pertenecen a asociaciones de mujeres enfocadas en la producción de hortalizas y hoy participaron en la feria agrícola organizada por el programa impulsado por la Secretaría de Inclusión Social. Tenemos una parcela demostrativa en la cual producimos con un grupo de señoras de Procome y traemos a vender lo que es el chile dulce. También tenemos así como reciclar, ¿verdad? Este es perejil y acá tenemos apio. También lo producimos ahí en unos invernaderos que tenemos ahí. Tenemos hortalizas, plantas aromáticas, extractos minerales y extractos botánicos y plantas ornamentales y diferentes tipos de abono. Para la representante de Ciudad Mujer en el departamento de Usulután, iniciativas como esta permiten que a las mujeres organizadas promuevan sus productos para generar ingresos. Con productos que son comercializados por mujeres que han participado en la escuela de capacitación agrícola y que al finalizar su proceso de capacitación conforman sus asocios y ya están listas para poder vender todos sus productos que ellas mismas cosechan, siembran y se dedican a este trabajo. La Feria Agrícola busca incentivar a las mujeres para que continúen con la producción de estas hortalizas y productos derivados de las mismas, con lo que se demuestra que la igualdad de género se está aplicando en la sociedad. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.